No sé qué me diste No sé qué temí Para estar tan enamorado No hay momento que no piense en mí Me la paso pensando Que el día de mañana ¿Qué te voy a decir? Para que te fijes en mí Tengo tantas ganas de ya verte Para platicar y hacerte reír Expresar mis sentimientos Y que creas tú en mí Estoy un poco de este lado Pensando en tu amor Que tus besos me los quieras a mí He pasado toda la noche Nochecita en mí Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas de ya verte Para platicar y hacerte reír Desresar mis sentimientos Y que creas tú en mí Y que creas tú en mí Estoy un poco desvelado Desvelado pensando en tu amor Que tus besos me los dieras a mí Yo he pasado toda la noche Nochecita en mí Nochecita en mí No sé si bajarte la luna O las estrellas O las estrellas ¿Cuál de ellas te hará feliz? Yo por tenerte a mí Yo por tenerte a mi lado Probaré lo que nadie Ha hecho por tenerte a mí Tengo tantas ganas de ya verte Para platicar y hacerte reír Y que creas tú en mí Expresar mis sentimientos Y que creas tú en mí Estuve un poco desvelado Pensando en tu amor Que tus besos me los dieras a mí He pasado toda la noche Nochecita en mí Nochecita en mí Nochecita en mí